¡Ahí está el disparo! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Es que ha dado una clase de arte, Marito, le ha pegado con un pincher. Es una técnica que yo nunca lo podía hacer, ni loco. Lo intentaba y no podía. 3D, no parte de Gerner, un golazo. Y como no va a ser importante este gol, Fernando, el técnico lo sabe. Y es importante porque el equipo pasa al frente.